y ahí seguimos. Hola, ¿cómo te va? Estamos en el aire y estamos visitando la feria orgánica orgánica en Adrogue. Bien, estoy con una señora que vende estos productos. ¿Cómo se llaman los que vos vendés? Los productos se llaman Tasty Blend. Sí. Todo empezó con una mezcla de blend de hierbas y especias. Sí. Sí, para condimentar la comida. Sí. Que son estos. Sí. Tienes diferentes variedades, con semillas. Sí. Tienes especias que son como del Medio Oriente, que las que ven acá están aranjaditas ahí. Sí. Tienes sales marinas. Estos son cristales de sal marino saborizados. Sí. Que todo es sin conservantes, sin aditivos, sin colorados. Sí. Salsas saborizadas, las hidratás dos minutos y las condimentás para tus aceites, cremas, puré de tomates. Sí. Un rebozador natural. Sí. A base de avena, salvado de avena, semillas trituradas, orégano y ajo. Sí. Para utilizar, para rebozar las milanesas, cualquier tipo de comidas, empezar salsas. Pero, digamos que una persona que nunca ha probado esto lo puede hacer. Sí. Es decir, no es para, no es prescripción médica. No, 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 no. Nada. Esto lo utilizás así, lo podés utilizar incluso para echarle la sopa, espolvorear una salsa. Sí. Los blends lo utilizás para espolvorear sobre el plato. Sí. O en el momento de la cocción. Lo que no te haces una rica ensalada, tenés los blends, que por ejemplo se llama Insolent Girl. Sí. Que tiene base de orégano, albahaca y molidos semillas de sésamo integral. Sí. Semillas de sésamo negro. O sea, polverás arriba de la ensalada y te queda brutal. Ah, bueno. Así que estos serían como estos productos que venden en los supermercados en los sobrecitos. Esto es una especialidad que es, este, yo de otro estilo. Bueno, es un blend. Blend quiere decir una mezcla. Es una mezcla. Entonces yo lo que busco es encontrar un sabor para cada comida. Por ejemplo, para las ensaladas, para las verduras, este va perfecto. Sí. Y también este, Crispy Blond, que es su nombre. Si lo ves también tiene la base de orégano. Sí. Taza molida y todo un mix de semillas. Totalmente natural, rico, sabroso. Bueno, vos tenés la gente de mi casa, entonces mis nenas y mi mujer. Vuelves, decís que me llaman y arreglamos. Bien. Bueno, ahora vos decime tu nombre y aprecio. Tu nombre y aprecio. Mi nombre es Karina Kunis. Karina Kunis. Sí. Bien. Y el negocio que tenés en Capital. El negocio es en Capital. La ventas a través de Internet. Se llama Tasty Blend. Sí. En Capital hacemos envíos sin cargo. Bien. Decime acá la página. Decime la página si queda. La página es TastyB.net. Sí. La página web y aparte tenemos la página del Facebook. Sí. Nos buscas como Tasty Blend. Bien. Así como lo ves. Y tenés un correo electrónico o alguna cosa. Info arroba. Sí. TastyB.net. Bien. Si no por inbox en la página del Facebook. Bien. Bien. Yo te voy a encontrar porque tengo varios Facebook así que. Dale. Ahí te voy a seguir. Dale. Buscame. Bien. Ha sido un placer de conocerte y conocer tus productos. Muchas gracias. Muy gentil.